plantas que curan el hígado de forma natural como se sabe el hígado es el órgano más importante del cuerpo humano y su correcto funcionamiento es vital para la salud sin embargo la incidencia de enfermedades hepáticas aumenta con rapidez en nuestro medio algunos causantes son los fármacos o medicamentos las bebidas gaseosas principalmente la de color oscuro el alcohol y la cafeína hoy te compartimos la relación de 8 plantas que curan el hígado 1 el ajenjo es una planta amarga que constituye un excelente remedio contra los males de la vesícula y las vías biliares estimula la secreción de bilis y al mismo tiempo aumenta y acelera su expulsión de la vesícula en estos casos se prepara una infusión con una cucharadita de ajenjo en una taza de agua hirviendo se deja reposar 10 minutos y tomar bien caliente después de las comidas principalmente 2 el boldo se emplea a manera de infusión contra las enfermedades del hígado intestinos y vesícula biliar produce la contracción de la vesícula para facilitar la expulsión de la bilis 3 el diente de león es el mejor depurativo del hígado y previene el desarrollo de cálculos biliares en el organismo es rico en vitamina c se puede preparar un cocimiento de la raíz se deja hervir durante un minuto y dejar en reposo 10 minutos tomar dos tazas al día también se puede extraer el jugo del diente de león en una cucharada se disuelve en medio vaso de agua y beber en ayunas y antes de acostarse 4 el el campuri sus usos medicinales han sido demostrados científicamente sus principios amargos estimulan la actividad del hígado el el campuri es desintoxicante desinflamatorio regenerativo y elimina el colesterol malo se recomienda tomar antes de las comidas ya sea en cápsula o en cocimiento 5 la menta es una hierba espasmolítica y carminativa elimina los gases intestinales tomar a manera de infusión 6 la alcachofa es muy conocida por su sabor ligeramente amargo se consumen sus pequeñas hojas estimula el flujo biliar y favorece la desintoxicación del hígado 7 la beta raga como extracto regenera la célula hepática y regulariza la grasa y 8 la caigua cruda o zancuchada o en guisos es muy recomendada en casos de hígado graso y exceso de colesterol de baja densidad o malo muy bien hasta aquí esta información no te olvides de suscribirte al canal y para ir al siguiente vídeo simplemente haz clic en el enlace que te mostramos un saludo